¡Ceque! ¡Ceque! Vamos a hacer un poco de gran, pero... Grande, 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 acá. El escenario del espectro... Ahí está, ahí está. Tuen que ir todos los... Tenemos todos acá. Vamos para el... ...contrarles a los jugadores. Vuelve a hacer el estilo con el estilo... ...se va a hacer el escenario. Vamos a la segunda parte... ¡Cállate por favor! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Sale, salen! ¡Aquí, salen! ¡Aquí, salen! ¡Aquí, salen! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pinale, final, final! ¡Corte, tío! ¡Y salen de la lucha! ¡izar! ¡Aquí, salen! ¡Aquí, salen! ¡Aquí, salen! ¡Verdad, spices! ¡Verdad, Burning Cozzikill! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ben, change, Elizabeth! ¡Muchas gracias!